Agua, 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 ¿no? Hermondade que o dimingo, y capa nada, y cambio son, ni ilusión, interés poco, destino de Dios. Hermondade que o dimingo, y capa nada, y capa nada, y capa nada, y capa nada, y capa nada. La hermandad es el domingo, que con un gran destino no va No donas, con un tuto donas, mostrando de nada Y aquel con un gran prensa, en el cajero de la selva Y bien partido en el farandinto, y gatilla en el farin Y anda todo en el sagrado de Guinea, macho Y aquel con un gran prensa, en el cajero de la selva Y bien partido en el farandinto, y gatilla en el farin Y anda todo en el sagrado de Guinea, macho La hermandad es el domingo, que con un gran destino en el caramba La hermandad es el domingo, que con un gran prensa, en el cajero de la selva Y aquel con un gran prensa, en el cajero de la selva Y aquel con un gran prensa, en el cajero de la selva La hermandad es el domingo, que con un gran prensa, en el cajero de la selva Y aquel con un gran prensa, en el cajero de la selva Y aquel con un gran prensa, en el cajero de la selva Y aquel con un gran prensa, en el cajero de la selva Con amistad y con dimingo La firma chan Domingo no macho Con hermandad y con amistad Ningún de nos canaleba cola Para buñar o leva Vaca Na gode ceremonia Dios con juntan Para viabudan el respeto Y no da algo valor No dimiro Pa' viene de buñandad O simplicidad Que buñires Macho, macho Hermandad y na continua 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 Nesina tu fito de renanza Diplomacia se beli No altar de academia de Dona Maria Domingo que tai arma E que tai alça ombro Si amizade diga coi Macho, macho Hermandad y na continua Macho, macho Hermandad y na continua Hermandad y na continua En el nombre de Domingo, en el nombre de Peaí, bandera de Guinea-Bissau, en la llanta de Domingo. Macho, macho, la hermandad continúa. La comandación de la hermandad con la amistad de Tenebambaran, la comandación de unir con un poco juntando en esa amistad. En el nombre de Domingo, en el nombre de Peaí, bandera de Guinea-Bissau, en la llanta de Domingo. Macho, macho, la hermandad continúa. Nespa no tabaco juntando, 500 mil mangas del. Macho, 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 la hermandad continúa. Macho, 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 la hermandad continúa. Testemunhado e entra na Bantaba. Macho, 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 la hermandad continúa. En el nombre de Domingo, en la hermandad continúa. De la hermandad continúa. Nenca na tarde, guerra na arranca, sol na la yarda. O macho, macho, la hermandad continúa. De la hermandad continúa. Macho, macho Hermondadina continúa Macho, macho Macho, macho